buenas noches como están les voy a dar un aviso para todos los amigos discípulos lectores seguidores de sila y mora como ustedes saben su mujer virgid turquets dejó este mundo hace una hora después de estar luchando algún tiempo contra esas cosas fuertes que dan que al parecer la medicina humana es lo más peligroso hoy este domingo a las 11 de la mañana en el cementerio católico en la calle valdivieso 555 en el salón 1 valdivieso 555 en el cementerio ustedes saben está el cementerio general el cementerio católico están todos juntos esto está la salida del metro cementerios la gente que va a ir en metro está justo la salida esa entrada grande que hay apoteósica valdivieso 555 este domingo a las 11 de la mañana ahí nos vamos a reunir sus amigos y las personas también que lo quieren que le quieren dar un abrazo así ley este domingo voy a leerles las palabras que me dejó él apenas su su mujer se fue al cielo porque me parecen significativas para que asentar un poco la la fuerza de esa relación y como si le percibe a su mujer que ahora trascendió al otro plano virgid ha regresado al azul infinito de donde partieron sus ojos azules virgid ha partido el azul y se hace valquiria de nosotros los guerreros de aquí abajo ayúdame a que su tránsito sea armónico y en paz en fin murió recién consciente sola como guerrera germana y celta y era alemana mirando su muerte a la cara porque hasta el último instante le pidió la enfermera que no le pusiera morfina no quiso que le pusieron cosas químicas para aliviar el dolor pero embotarles también la mente y se murió como una guerrera porque hasta el último instante le pidió a la enfermera que no le pusieran morfina y le enderezaron eso quería morir bien así que a todos los amigos y seguidores le pueden escribir desde ya a Silei este domingo nos vamos a juntar sus amigos a las 11 de la mañana cementerio católico valdivieso 555 en el salón 1 esto está a la salida exacta del metro cementerios esto es la línea 2 del metro así que bien a sus seguidores sus ex alumnos ustedes saben el recorrido de toda américa haciendo clases etnógrafo, filósofo, autor de más de 40 libros y después de su último libro donde denunció al sistema donde denunció a la iglesia que lo engañó donde denunció al Mossad que lo perseguía para matarlo después de eso vinieron los ataques ustedes saben le quemaron su biblioteca hubo ataques de varios tipos energéticos y su mujer valiente se puso delante y parece que recibió todo el golpe de la energía de la oscuridad nosotros somos creyentes que ella está ciertamente en un mejor lado pero la tristeza al pensar que todavía quedan muchos años que no la vamos a ver sobre todo para Silei por supuesto es desgarrador así que los que quieran ir a darle un abrazo a Silei que lo conozcan que sepan de él este domingo 11 de la mañana cementerio católico Valdivieso 555 a la salida del metro línea 2 esto es por recoleta a la gente que ve en auto así que nos vemos allá chau que sepan de él que sepan de él sill辛il creyente